ok mi gente buenas tardes mucho gusto buenas noches buenos días a la hora que nos estén viendo esta es la página de pesca y turismo miren ve aquí tenemos ocho clases de pescados, Henry nos va a explicar qué clases de pescado agarramos este día y dejamos ir a una largemouth bass de que Henry les va a explicar ahí. Buenas mi gente como esta? aquí como ven hay varias clases, varias especies de pescado y se llama percha blanca como puede ver el colorcito este que está en medio es una percha amarilla la que le sigue atrás es un bluegill o la famosa mojarra después viene lo que es el black crab y también es un estilo de mojarra como puede ver bien carnuda dicen que tiene un buen sabor yo no soy la persona que le gusta comer pues mucho pero este ya lo he probado y si me gusta con arroz frijol ya saben este bagre se llama flathead cabeza plana es un bagre no crece mucho más grande que este tamaño pero este diablo que está acá se llama el bagre azul ese si puede crecer hasta hasta 75 a 85 libras ese está pequeñito pero crecen demasiado grande hace como dos años agarraste uno de 75 libras parece que bueno era demasiado pero lo dejé ir porque es muy grande no tenía hielera para ponerla pero anyways dejamos ir a dos especies más uno que se llama boca grande que es el famoso largemouth bass y el striper que estaba muy pequeño y el en este mes es prohibido pescar pero suerte me cayó el pescado era de 18 pulgadas y tres libras y medio si quiere verlo ahí lo dejamos ir en uno de los vídeos que le vamos a poner en la página de pesca y turismo ahí lo pueden ver donde lo agarramos como se agarró y como lo dejamos ir porque lo dejamos ir para que para no traerlo le vamos a enseñar en un próximo vídeo el estilo de pesca que hacemos como se pesca qué tipo de carnada y qué tipo de caña puede usar para cada especie porque no se puede usar una vara para todo pescado todo tiene su sentido todo tiene su 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 maña en el próximo vídeo muchas gracias pesca y turismo con el capitán Balmori bueno ahora como dije sabes sabes que tiempo es si alguien quiere venir aquí de los vecinos que vean el vídeo ahorita bueno como ya de otro rato lo vamos a poner para para que se divierta acá en la tierra también lo bueno cuando uno pesca como pescado fresco una canasta de pescado una canasta de pescado donde buscando? no es que estaba aquí bueno miren esto como se agarra ese pescado que está ahí es el bagre ese bagre es bien popular para comerlo en sopa o lo pueden filetar y hacer lo que se dice en en los chicken nuggets de bagre el cast fish nuggets o filet de bagre ese pescado si es bien carnudo quien agarro ese? mi mamalina la reina de pesca y turismo yo agarre ese bagre ahí pueden ver suscríbanse en el canal pesca y turismo de un like ahí van a ver el video ahí van a aparecer los videos les vamos a poner todos los videos de los que tuvimos a agarrar hoy donde estuvimos pescando y lo que agarró la señora en el canal familia de pesca y turismo háganos un favorcito al contar a uno si nos dan un like suscríbase y toque el timbre para las notificaciones en 5 4 3 2 1 muchas gracias muchas gracias muchas gracias